Yo voy a la función, cuando voy al interior, me quedo en el hotel, descanso, veo televisión, tomo café o té que se bloquee, duermo en mi cestita, si no, la cesta es como mi pila, ¿no? No tomo vitamina, por lo tanto el doctor, tengo que dormir en la cesta de una hora, me levanto, me reparo, llevo la ropa que voy a usar, o un frac, o un smoking, o ropa común, o ropa que me ha hecho mi mujer, conjuntos especiales, para que pase el cable del micrófono, para que no tiene una tela que evita la transpiración hacia afuera, etc. Como ella es modelista de esas cosas, todo con cera salvaje, bla, bla, y entonces, preparo lo que voy a llevar, ya tengo todo listo, tengo todo el bolsito, llega la hora, voy para la función, en un tazio, qué sé yo, me quedo en la sala, preparan tú, y yo salgo del escenario, así, al toro. Es más, hubo veces que he llegado a la sala, y le digo a Pablo, a mi técnico, ¿qué nos toca hoy? ¿Qué te manda? Manner la tiran, amo, mamá. Ya, mi cabeza entra en ese mundo, y cuando entro al escenario, es como me pasó la primera vez, que entré como Juan por su casa. Siento una liberación, no siento hambre, no siento las deudas, no me acuerdo de ese río, nada. Es un mundo maravilloso, donde yo lloro, o río, o descubro en ese momento algo, y se los digo a la gente, miren, descubrí esto, ¿qué vas a hacer? 20 años que lo doy, acabo de descubrir tal cosa, escuchenlo, repitámoslo. Y la gente me pregunta, yo tengo en la PC que tiene mi técnico, hay todo un bagaje de temas, como 300 temas, de todo tipo de música. Por ahí hay, yo estoy explicando Mozart, y me dice, ¿con quién no conectaría usted? Y yo a Mozart la conecto mucho con, hay una función que se llama Mozart y Lennon. Entonces, es increíble los contactos que estudié, no se puede creer, no se puede creer. Entonces yo voy, si alguien me dice, Mozart, ¿con quién no conecto? ¡Tac! ¡Mongolino! ¡Qué increíble! Entonces eso lo hago todo disponiblemente. Y bueno, tengo una ficha que me dice, terminar acá, porque si no, no estoy mirando nunca. Bueno, y las funciones tienen entre una hora y media y dos segundos. A veces la gente dice, queremos más, yo me quedo, pero no quiero que la gente se haga tan tarde, tienen la cena, qué sé yo. Así que estoy entre una hora y media y casi dos, un poco tres cuartos es el... Pero, Lacho, los organizadores me dicen, miren que la gente pierde la atención. ¡No! Yo no lo veo eso. ¡No! ¿Qué va a perder la atención? Porque hay una hiperactividad. ¡Exacto! Luego me llamaron de tele, pero de cables. Estuve en el canal de 21, dos años, ganamos un Oscar, un Oscar, un Martin Fierro. No, sí, un Martin Fierro. Voy a cualquier canal y es como, ahí nunca practique quedar. Pero si voy a un canal, yo llevo imágenes, un canal sin imágenes. Entonces, les explico los tres, cuando yo diga, apreciemos tal tema. Sí, que aparezca. Que aparezca el tema y ustedes van ponchando que yo voy marcando. Y eso les da una... y la gente llama y explota las redes con el... Porque yo estoy ahí en tele. Sin embargo, no consigo que ningún canal de aire o de cable me llame para hacer un plato. ...porque me encantó todo lo que comentas. Y esperamos el 28 de septiembre estar en Morón, que es sobre el ámbito. Para que el canal se llene, por favor. No, se va a llenar. Es una obra de bien y les va a encantar el espectáculo. No por mí, por la música que van a ver, digamos, de Vivaldi, el swing, el jazz, la ópera con calas. Entonces, fragmenta, lógicamente. Todo se va hilvanando y todo se va conectando. Pasando luego por Piazzolla, por Beatles y cerrando con Queen. Y con un clip especial que es la sorpresa que he armado para este caso. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo esto. Y sobre todo el tiempo que me has dedicado, que esto va a quedar en varias notitas, pero va a quedar todo. Si quieren consultar mi Ridiculum, la página es marceloarce.com, que soy yo por ahora. Muy bien, gracias por todo. A usted por compartir la pasión por la clásica música. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta que llegue la peste y la luz la salvadora marca para los dragones todos, todos suben aplausos 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 yo como una cúpula arriba de la peste y me empujas al paz y me empujas al paz como el viento que se lleva al oscuro al cielo y me empujas al paz aplausos 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 aplausos